¡Aprima tu afinestra y orzolío, que venga a lo que amar, pubera un día! ¡Aprima tu afinestra y orzolío, que venga a lo que amar, pubera un día! ¡Aprima tu afinestra y orzolío, que venga a lo que amar, pubera un día! ¡Aprima tu afinestra y orzolío, que venga a lo que amar, pubera un día! ¡Aprima tu afinestra y orzolío! ¡Aprima tu afinestra y orzolío! ¡Tu seré amada! ¡Aprima tu afinestra! ¡Aprima tu afina! ¡Aprima tu afina! ¡Aprima tu afina!